Amigos, alguien mató a María. Y como nos dimos cuenta, alguien la estaba siguiendo y la envenenó y todos estamos bajo sospecha. ¿Quién es el responsable de su muerte? Y por eso vamos a hacer diferentes tareas para averiguar quién es el verdadero asesino. Yo no creo que ninguno de ustedes mató a mi mujer. ¡Es uno de ustedes! ¡Es uno de ustedes! Todos ustedes son sospechosos de la muerte de María. Vamos a analizar todas las pruebas y evidencias y vamos a averiguar quién de ustedes es el verdadero asesino. Miren hasta el final porque se van a sorprender cuando sepan quién es el culpable. ¡Veamos el primer video! ¿Así que está corriendo? Sí, está claro. ¡Oh, ha saltado alto, ¿no? Sí, es muy alto. Lo que significa es que es muy atlético y puede saltar muy alto. Y yo creo que es rafario. ¡Con mi barriga! ¡Qué clase de cliente saltador soy! ¡Hagamos un desafío! Creo que es odiseo. ¡Ya está! ¡Vamos al primer desafío! Como ya lo vieron, él salta alto y se le da muy bien saltar. Por eso, llegamos a los trampolines para ver quién salta mejor de todos. ¿Está claro? Yo saltaré mejor porque soy más ligero que ustedes y volaré más alto. Eso ya lo veremos. Antes saltaba mucho en trampolines, así que puedo hacerlo. ¡Solecid Army! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡¿Quién salta más alto es el sospechoso? ¡Oh, no! ¡Rafario! ¿A dónde vas, rafario? ¡Estás fuera, perdedor! ¡El que salte más alto es el sospechoso, ¿está bien? ¡Estás bien! ¡Mira! ¡Se ha caído, se ha caído! ¡Despierta, despierta! Bien, chicos, buenos días, no pasa nada, no se preocupen, todo está bien. Vamos a la oficina a ver quién ha saltado más alto y averiguar quién está bajo sospecha. ¡Sí, vamos, vamos! ¡Pasamos al segundo vídeo! Vamos a ver, no veo nada sospechoso, solo estamos descansando y ya. Sí, todo está bien. ¡Míralo allí! ¡No, no, no! ¡Qué ching en mente! ¡Oh, está atascado, míralo, está atascado! ¿Cómo parece? ¿Qué? ¡Oh, un cuchillo! ¡Está intentando cortar las cuerdas! ¡Ay, no! ¡No, otra vez! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Yo creo que este asesino debe ser muy fuerte para poder levantar un armario así! Sí, lo que significa que podría ser yo el culpable, pero es imposible, porque todos han visto, lo vieron, estoy al lado de María, lo vieron. Sí, sin embargo, podrías haber controlado a alguien. ¿Cómo podría matar a mi mujer? ¡Basta de charla! ¡Pasemos a la siguiente tarea! Ahora vamos a probar nuestra fuerza y vamos a tirar este coche hacia adelante con la ayuda de esta cuerda. Y el que empuje mucho más lejos será el más fuerte y poderoso. ¡Exacto! ¡Empieza Odiseo! ¡Odiseo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es hora de demostrar que soy el más fuerte de todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Odiseo! ¡Vamos, vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡No puedo! ¡Pesa mucho! ¡Odiseo! ¡No lo has movido ni un milímetro! ¡No has hecho nada! ¡Sí! ¡Estás papá, el deportista, el chico más fuerte! ¡Y tengo un secreto! ¡Miren esto! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Se está viendo! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Lo está haciendo! ¡Lo tengo! ¡He avanzado mucho, amigos! ¡Lo conseguí! ¡Estás papá! ¡Dicho y hecho! ¡Y estoy segura de que voy a ganar este desafío! ¡Voy a empujar este coche hasta el final! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dáoslo ya! ¡Dale! ¡Tira! ¡Avanza! ¡Sigue! ¡Eso! ¡He hecho todo lo que he podido! ¡No puedo más! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Rápido! ¡Chicos, chicos! ¡Ya basta! ¡Vale! ¡Es suficiente! ¡Lo entendimos todo! Para mover este coche necesito mi cerebro! ¡Calcularé el peso de la carrocería y la fuerza necesitaré para moverla! ¡Vale! Bueno, ya, vale, vale, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero cómo funciona tu cerebro! ¡Vamos! ¡Piensa, piensa! ¡Piensa! ¡Puede que los cálculos no funcionan! ¡Puede que los cálculos no funcionan para nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos, el cerebro no ayuda aquí! ¡No importa lo inteligente que seas! ¡Eso no te da fuerza, Dimon! ¡Eso está bien! ¡Ahí nos vamos ya! ¡Amigos! ¡Ya estoy listo! ¡Ahora ustedes verán a un superhéroe! ¡Vamos, abuelo! ¡Hablas mío! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Puede que los tira! ¡Se mueve, se mueve! ¡Miren! ¡Está tirando! ¡Vamos! ¡Está tirando! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Te atrapamos! ¡Estás bajo sospecha! ¡Solo soy fuerte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mataste a mi mujer! ¡Asesino! ¡No dice la verdad! ¡Soy una persona normal! ¡No un asesino! ¡Solo llegue en el army! ¡Ah! ¡Sigamos, chicos! ¡Como pueden ver, cada vez es más complicado! ¡Sigamos! ¡Mira! ¡Sí, vamos! ¡Sigo con María! ¡Así que yo no puedo ser el asesino! ¡Sí, sí, claro! ¿Ves? ¿Ahí va? ¿Lo ves? ¡Está claro! ¡Lo vieron! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡No me digas! ¡Mira cómo huye! ¡Pero miren lo rápido que es! ¡Es muy rápido! ¡Como pueden ver, ahí va, esquivando! ¡Es como Superman! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Subió el tobogán! ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Como pueden ver, el asesino es muy rápido, ágil y no tiene miedo a nada! ¡Eso es muy importante! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Nosotros comprobemos su adrenalina! ¡Vamos! ¡Tenemos una idea, amigos! ¡Vamos a tirarnos por un tobogán y veremos quién es el más flexible y el más rápido! ¡Sí, pero ustedes son los que se tiran por el tobogán! ¡Yo tengo miedo y no puedo hacerlo! ¿Miedo? ¡¿Quién es mío?! ¡Pues sí! ¿Qué puedo hacer? La verdad es que muy asustada. ¡Eso es muy grande! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Solo Jill and Arby! ¡Vamos! Yo también. Estoy un poco usado, pero no pasa nada. ¡Lo haré! ¡Empezamos! ¡No puede ser, chicos! ¡Como puede hacer esto! Bueno, chicos, definitivamente no eres sospechoso. ¡Tengo mucho miedo! ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ey, ¿por qué lloras como un bebé?! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Solo Jill and Arby, sépanlo! ¡No tenemos miedo de nada! ¡Se va a acabar toda esta tortura! ¡Está bien, chicos! ¡Está bien! ¡Súper! ¡Súper! ¡No tengo miedo de nada! ¡Oye! ¡Rafario! ¡Rafario está caído! ¡Rafario! ¡Chicos! ¡Ayúdame, por favor! ¿Cómo se lo han pasado? ¡Quintemelo! ¡Terrible! ¡Nunca volveré allí! ¡Chiqui, poqui, easy peasy, lemon squeezy! ¡Vale! ¡No está mal! ¡Genial! Bueno, vamos a resumirlo, amigos. Chris y Dimon no pueden ser sospechosos, porque están asustados, especialmente Chris. ¡Ey, pero no lo has conseguido! ¡Y no tenemos miedo de nada! ¡Solo Jill and Arby! Aunque no puedo estar bajo sospecha, porque yo no pude haber matado a mi mujer. Yo la quiero mucho, así que tú eres el asesino. ¡Ya veremos, ya veremos! ¡Porque sé que no soy capaz de eso! ¡Soy un buen hombre! ¡Uno bueno! ¡Ya lo veremos! ¡La verdad, saldrá a la luz de todos modos! ¡Sigamos viendo! ¡Ven, estoy otra vez en el video! ¡Oye, hablas demasiado! Estoy esperando a María. ¡Ven tarde como siempre! ¡Se ha ido! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡Pero qué error! ¡Solo un poco más! ¿Y han visto eso? Sí, sabes, conducí rápido y muy bien. ¡Entonces está su rafario! ¡Ah, pero si yo la salvé! ¡¿Cómo pude ser yo?! ¡Yo tampoco podía estar conduciendo de ciudadano! ¡Yo tampoco sea muy bueno! ¡No griten aquí, chicos! ¡No me hagan enfadar! ¡Esta vez estoy muy enfadado! ¡Vamos a ver lo bien que conduce! ¡Vamos a ver! ¡Levántense rápido y síganme! ¡Síganme rápido! Como pueden ver, el asesino quería atropellar a María. Y por eso vamos a probar quién de nosotros puede conducir bien y quién conduce muy mal. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Eso es! ¡Oye, oye! ¡Sale aquí! ¡Vete! ¡Tú no tienes cara! ¡Uy, uy, uy! ¡Sale, bebe! ¡Yo puedo empezar! ¡Solo sin el arme! ¡Demos paso al abuelo! ¡Vamos! ¡Solo sin el arme! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Solo sin el arme! ¡Y para siempre! ¡Yo lo he hecho! ¡Y está! ¡Y ya está! ¡Lo he conseguido, eh! ¡Puedo hacerlo mejor! ¡Un poco sospechosa, ¿no? ¡Solo sin el arme! ¡Sépanlo! ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Solo sin el arme! ¡Sí! Bien, amigos, esta es mi táctica. Voy a conducir lento y con cuidado, usando mi cinturón de seguridad para no correr riesgos, no chocar y no quiero golpear a vuestros muñecos. Así que, bien, conducimos lento y con cuidado llegamos a nuestro destino. ¡Si hay alguien más lento que una tortuga, ese es Timón! ¡Oye, Timón! ¡Pisa el acelerador! ¡Vamos! ¡Oh, sí va! ¡Eso es! ¡Todo bien! ¡Perfecto! ¡Y por acá vamos a hacerlo, sí! ¡Eso es! ¡Y a eso está! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Me importa mucho la seguridad! ¡La seguridad es lo primero y eso es lo que tengo que hacer! ¡Eso es! ¡Todo muy bien! Y ahora, como una chica bien lista, vamos a hacerlo fácil, tranquilo y bonito. ¡Vamos! ¡Espera! ¡Uy, uy, uy! ¡Espera, espera! ¿Puedo hacerlo? ¡Esperen, esperen! ¡Vamos a girar un poco más! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Genial, genial! ¡Uy, uy! ¡Creo que le he dado un poquito! Bueno, ¿y ahora por aquí? ¡Oh! ¡Ha golpeado a todos! ¡Incluso yo hubiera hecho una carrera mucho mejor! ¡Mal, muy mal! ¡Uy, uy, uy! ¡Amigos! ¡Uy! ¡Y ahora recto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chicos, un momento! ¡Chicos, un momento! ¡Un momento! ¡No insulten, chicos! ¡No quería golpearlos! ¡Soy una excelente conductora! ¡Es mi turno! ¡En memoria de María, amigos! ¡Por favor, suscríbanse! ¡En su memoria! ¡Porque todos la queríamos! ¿De acuerdo? ¡Si también la querían, suscríbanse ahora! ¡Ja, ja! ¡Y ahora empiezo yo! ¡Estás papá, el conductor más genial! ¡Lo está haciendo genial, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Eh, lo he golpeado un poco! ¡Ups! ¡Ups! ¡Chicos, estoy muy molesto! ¡Uy, ¿a dónde vas? ¡¿A dónde vas? ¡¿A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Ey, eh! ¿Qué? ¡Aaah! ¿Qué has hecho? ¡Corre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos, sal de aquí! ¡Estás bien! ¡Sal! ¡Salgamos de aquí! ¡Antes de que explote! ¡Eso, salgamos! ¡Vamos! ¡Sáquelo! ¡Sal de ahí! ¡Vamos, salgan! ¡Corre! ¡Corre! Siguiente video, enciéndalo Mira ¿Qué están haciendo? Nos persigue, intentamos escapar Sí, quiere romper el cristal Nos hemos salvado Cierra la puerta Bravo, bien hecho Miren ¿Qué quiere hacer? ¿Han visto los fuertes que son sus brazos? ¿Han visto los fuertes que son sus brazos? Muy fuertes, como los míos ¡Tan veces no puedo ser yo! ¡Eres tú! ¡Estoy en el video! ¿Lo vieron? ¿Qué es eso? Tenías un compañero, ¿entiendes? ¡Ustedes son unos gusanos! Vale, pasamos a la siguiente tarea Sí, vamos ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Algo me dice que Raffario es el culpable ¡Es hora de ver quién de nosotros tiene el golpe más fuerte! ¡Va! ¡Sepan que tengo un puñetazo muy fuerte! Eso no es bueno, porque el golpe más fuerte es del principal sospechoso ¡No! ¡Esto será el más fuerte! ¡Vamos! ¡Sí, empecemos! ¡Mi brazo! ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Vamos a ver! ¡Peso a mucho! ¡Miren! ¡No ha llegado ni a la mitad, amigo! ¡Vamos, Mimón! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Yo espero llegar a la mitad! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Ay, qué has hecho esto! ¡Te has vuelto loco! Raffario, tranquilo, relájate A veces pasa Fue un error, no lo hice a propósito ¡Pero levántate! ¡Qué a veces pasa! ¡Levántate ahora! ¡Vamos, levántate! ¡Estarás bien! ¡Solo ve a descansar! ¡Ve! ¡Estarás bien! ¡Vete! ¡Buena, venga! ¡Piladito! ¡Vamos! ¡Esta vez le voy a dar! ¡Uno, dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Lo vemos! ¡Veamos! A ver, ¿estás papá atleta? ¡Bien, dale! Por aquí está muy bien Pude haberlo hecho mejor, amigos Yo lo sé ¡Y por fin ahora es mi turno! ¡Voy a destrozarlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ya se lo he hecho, chicos! ¿Le vieron? ¡Le he dado un fuerte bravo a él! ¡Sí! 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 ¡He vencido a Dimon ya Odiseo! ¡Es increíble! ¡No me mereces! Rafario, es tu turno Pero espera, me alejaré un poco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo siempre estoy listo! ¡Vamos! 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 ¡Sube! 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 ¿Por qué? ¿Le gané a Rafario? Así que soy el ganador Según esos números ¡Sube! ¡Estás atleta! ¡Sí! ¡Pero si tú eres el más desechoso! ¡Vamos a ver el siguiente video, chicos! ¡Y ahora, amigos! ¡El video más peligroso que lo van a ver! ¡Se lo digo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo ahora! ¡Miren ahí! ¡Tienen miedo! ¡Se están escondiendo! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No dispararon! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué ha parado! ¡Se ha quedado sin balas! ¡Por eso se fue! ¿Lo entienden? ¡Sí! ¡Entonces no sabe cómo apuntar! ¡Pues nos van apuntando! ¡Sí! ¡En primer lugar no sabe apuntar! ¡Pero yo con María! ¡Pah! 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 ¡Lo esquivamos muy bien! ¡Ves todo lo que hemos visto en ese video! ¡Ah! ¡Sí! ¡El asesino no sabe apuntar en absoluto! ¡Así que ahora vamos a probar nuestra puntería! ¡Tú sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo soy el primero! ¡Hay clavos delante de ti! ¡Tienes que golpear uno! ¡Elige uno, Dimon! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Lo ha conseguido! ¡No me lo esperaba! ¡Dimon! ¿Cómo lo hiciste? ¡Esos son solo matemáticas! ¡Solo eso! ¿A quién le toca? ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Veamos! ¡Justo! ¡Justo en el medio! ¡Estás loco! ¡Solo aquí en el Arby! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! 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 Amigos, le dije que esto no es Fortnite, esto es la vida real, no un juego! Yo siempre llego a todas partes y soy el más sospechoso de todos. Ahora estás, Papa el Deportista. ¡Miren cómo lo hago! ¡Oye, pero cuidado, a mí no, al globo! ¡Sí! ¡Y ahora, por supuesto, es mi turno de darle a ese globo! ¡Juega, putis! ¡Cris! ¡Para! ¡Nos concentramos y tiramos! ¡Wow! ¡Por supuesto, ahora no estoy bajo sospecho porque tengo muy buena puterilla! ¡El más sospechoso de todos es Odiseo! ¡Lo has hecho tú! ¡Tú lo hiciste, dime! ¡Seguro que no lo ha hecho él! ¡No, no he hecho nada! ¡Ahora vamos al juez y que decida quién va a la cárcel por matar a mi puño! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¡Vamos! 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 ¡Yo no soy! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¿Cómo es posible? ¡Él es mi padre! ¿Cómo has podido hacer eso? ¡Tivo, gracias por venir a verme! ¿Sabes que no fue culpa mía? ¡Yo no maté a María! Sé que no lo mataste, Rafario De todas maneras, mi objetivo era matar a Staz ¿Así que eres un asesino? ¿Y por qué tú lo hiciste? Porque Staz quería vender nuestro canal Y ha vendido nuestro botón de oro a la mafia ¿Y María? ¿Por qué mataste a María? La muerte de María fue un accidente Que quería envenenar a Staz Pero le dio un mordisco a su manzana Diablos Bueno, tengo que terminar mi misión Me voy ¡Tú eres muy malo, Timón! ¡No me esperaba eso de ti! ¡No me esperaba eso de ti!